El arte tiene el poderoso don de reflejar la condición humana, y la música, en particular, es un medio que a menudo aborda sentimientos profundos y experiencias universales. Una de las temáticas recurrentes en la música contemporánea es la de la desconexión y la búsqueda de autenticidad. Vivimos en una era de hiperconexión, donde la tecnología nos permite estar en constante comunicación con otros. Sin embargo, paradójicamente, muchas personas sienten una desconexión emocional profunda. En la canción, el verso, tomo tus labios y siento, y no siento nada, resalta esta desconexión, sugiriendo que, a pesar del contacto físico y la proximidad, puede existir un abismo emocional entre las personas. Las sombras me hablan es una línea que evoca la idea de que hay aspectos oscuros u ocultos en nuestra personalidad o en las personas que nos rodean. Estas sombras podrían representar secretos, verdades no dichas o partes de nosotros mismos de las que no estamos conscientes. En una sociedad donde las apariencias y la proyección de una imagen perfecta son importantes, reconocer y enfrentar estas sombras se convierte en un desafío. La línea final, soy falso, es una admisión directa y descarnada de falta de sinceridad o autenticidad. En un mundo saturado de imágenes filtradas, realidades editadas y vidas curadas para las redes sociales, la autenticidad se ha convertido en un bien escaso. Esta confesión en la canción podría ser un eco del sentimiento de muchos, que a pesar de vivir en un mundo conectado, se sienten desconectados de su yo auténtico. La música, como reflejo de la sociedad, nos da pistas sobre las luchas y desafíos emocionales que enfrentamos en la vida contemporánea. La desconexión y la autenticidad son temas que resuenan en muchos de nosotros y canciones como esta nos ofrecen una oportunidad para reflexionar y conectarnos con esos sentimientos. A través del arte podemos empezar a entender y, con suerte, a abordar las complejidades de la experiencia humana en el mundo moderno. Esta canción y las descripciones visuales adicionales siguen explorando los desafíos y las transformaciones que ha traído la era digital, proporcionando una perspectiva equilibrada de sus ventajas y desventajas. Al considerarlos todos juntos, se presenta una visión panorámica de cómo la tecnología ha redefinido prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. ¡Suscríbete al canal!